Hola, ¿cómo están? Son las 7.30 de la mañana y vamos a comenzar el día. El día me toco a cantar. Ya estamos ya llegando al canal y ahora voy a tomar desayuno. Después de tomar desayuno me voy a ensayar un ratito para vocalizar. Después me toca a fonaudiólogo, así que ahí les sigo contando cómo va el día. I said watch out, I'm lying. Yeah, you're mine. Oye, ¿cómo vas? Vamos a volar. Oye, ¿cómo va? Ya estamos aquí, estamos aquí, estamos allá. Uff, soquenme más y la voy y todo, sí, eso es. Buenas cabros, ¿cómo están? Miren, estoy acá en el comedor hoy día. Me vinieron a ver mis papás justo hoy día porque estaban grabando una nota para el programa. Y se los voy a mostrar. Ahí está mi papá. Ahí está la Cari, productora de rojo. Ahí está mi mamá. Acá está Patito, compositor, guitarrista, la hace toda. Es parte de la banda de Cuarta Pared, de la familia Cuarta Pared. Y aquí está mi hermana, la Victoria. Estoy bajando la guatita, así que los voy a poner el pal. Ahí lo dejo. Lo miro nomás, lo miro nomás. Voy a ir a decir que lleguen a la casita. Ya. Chao, chao. Chao, papá. ¿Me avisan cuando lleguen ya? Vale, vale, ya me voy a mirar. Ahora voy a mirar el ensayo. Yo me hago el fuerte, que no me da pena, pero no me da pena. Me voy a trabajar aquí. No, no me voy a dejar. Yo me voy a dejar. No, no. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No, no. A mí me gusta el clásico de él, está rompiendo un complejo con sexo. Con el mundo. Sí, está bonito, el andamio funciona, los bailarines, se ve bonito lo de las fracas, se ve muy bonito. Y se ve forzado. No, para nada. Pero al final le tocaba así, por eso. Precioso. Sí, cuando iban con las cámaras, tocan las bases, si eran más psicotélicos ellos. Sí, tienen ganas, ¿sí? ¿Cierto? Dijos, no. Tiro acá, ¿por qué? Tiro en la rojita. Sí, vengo a ver eso. Ah, por ese pedo. Y yo ando. Tantita para mí. ¿En cuánto me ven estos pantalones? Para llevarme lo que me gusta, botar la cabeza para cuando todo cuando anda. No se venden. Aquí no se venden. Aquí no se venden. Vamos a la feria, mi niño. Ya, pues. Negociemos algo. Yo le pego unos tres eventos gratis. Gracias. Ahora todos tuvimos la suerte de él de tener eventos. Mira, te disto esto, ¿no? Así es la vida del bailarín. Triste. El balón. Porque. El balón. Muy poco, en aquí va. Qué rico. Un balón. Chao. Chau. Gracias por todo. Ahora me despido de ustedes Porque me tengo que ir a Preparar para el programa Ducha, macriviaje, peluquería Aunque no tengo muchos pelos, pero igual Así que gracias por acompañarme hoy día Gracias por conocer un poquito más De mi vida De mis días acá en rojo Y nos vemos en el programa Ahí seguimos conversando y seguimos viendo Qué pasa hoy día, a ver si gano o pierdo Mi verso de hoy I put a spell on you Because you're mine I ain't gonna take none of you I'm fooling the ground I put a spell on you I put a spell on you Momento de decisión en rojo Ganador de este Versus es Benja Durán Este Versus lo gana Benja Durán Benja Durán Benja Durán es un 5-0 en favor de Benja Lo que significa que usted vuelve al clan Amigos, ¿cómo están? Ya terminamos mi día Estamos acá en el Estudio Rojo Las luces ya están apagadas La gente ya se está retirando Quiero agradecerle el cariño de siempre Hoy día gané mi Versus Con mucho esfuerzo Así que espero que Así mismo lleguemos a la gala final Y por qué no poder ganar Y tener un gran sueño Que para mí es ganar el Gran Rojo Así que un abrazo Y gracias por acompañarme En mi día